Ha pasado tanto tiempo Que aún tengo la esperanza Aún recuerdo el día en que al partir Con la mirada triste creí morir Como una espina amarga Clavada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones Solo me fui dejando mil promesas Para ti, para que yo al volver Te dé todo mi ser Ha pasado el tiempo, ya lo ves Me encuentro solo y triste otra vez Solo tengo el recuerdo De esos bellos momentos Se me hace muy difícil retornar Extraño con nostalgia a mi hogar Y no hago más que llorar Para volver a empezar Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Y los bolivianos dicen Oh, oh, li, li, ya, ya Oh, oh, li, li, ya, ya Aún recuerdo el día en que al partir Con la mirada triste creí morir Como una espina amarga Clavada aquí en mi pecho Cargado de ilusión Yo no fui Yo no fui dejando mil promesas Para ti Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Altyazón